A continuación, una nueva emisión del sorteo El Motilón, La Suerte de Nuestras Raíces. Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a un nuevo sorteo El Motilón, La Suerte de Nuestras Raíces. Hoy, 5 de julio del año 2022, es el sorteo 10272. Los saludo desde el edificio Rosetal en la ciudad de Cúcuta, norte de Santander. Para confirmar la legalidad y transparencia del sorteo, nos acompañan los delegados de la Lotería de Cúcuta, control interno de la Gobernación de Norte de Santander y apuestas Cúcuta 75, JJ Pita y compañía S.A. Señores delegados, ¿autoricen el sorteo? Autorizado. Mucha suerte a todos los apostadores. Procedemos a jugar las balotas. Previamente a esta transmisión se realizaron 10 presorteos para garantizar el buen funcionamiento y el peso de las balotas. Televidentes, en estos momentos ya tenemos los números ganadores. Iniciamos con el número 3. Continuamos con el número 7. Seguidamente con el número 1. Y finalizamos con el número 0. Ganadores con el superpleno 37-10. Ganadores con el pleno 7-10. Señores delegados, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Felicitaciones a todos los ganadores. Recuerden seguirle apostando al chance legal, así generamos empleo y salud para la región. La cita es mañana a las 3 de la tarde en un nuevo sorteo El Motilón, la suerte de nuestras raíces. Feliz noche para todos. Gracias. ¡Suscríbete al canal!